La alcaldesa de Metepec, Carolina Monroy del Mazo, visitó la preparatoria oficial número 33 del barrio de San Miguel para hacer entrega de infraestructura a favor de la educación. Construcción a cargo del Consorcio de Ingeniería Integral Floresta, que favorecerá un total de 842 alumnos del turno matutino y vespertino. Se entrega equipada para todos ustedes con 80 butacas, dos pintaroles, dos sillas secretariales y dos escritorios. 240 metros cuadrados brindarán mayor espacio a los jóvenes. Estas aulas no solo fueron destinadas para aumentar la escuela, sino para aumentar el desarrollo intelectual de cada uno de nosotros los estudiantes. El plantel que cumplirá 25 años cuenta con el apoyo del ayuntamiento. Este apoyo que se da el día de hoy es para la realización de las actividades que llevan a cabo tanto los maestros como los alumnos de manera diaria. En este evento la alcaldesa invitó a los jóvenes a ser parte de una sociedad honesta. De igual forma, indicó, seguirá con el programa de valores puesto en marcha en 2013, mismo que llegará a todas las primarias de Metepec. Y este año se hará extensivo al 100% de las escuelas primarias públicas por cuenta del municipio. Pero para esta reunión del miércoles estamos convocando además a todas las escuelas primarias privadas del municipio. De modo que juntos hagamos este ejercicio. No quede una sola escuela sin el programa. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.